El chorizo amparado por la marca Calial es una mezcla de carnes picadas de cerdo condimentadas con sal, pimentón, ajo y otras especias que se amasa y se embute en tripa natural y se somete a un proceso de desecación y maduración. Se distingue por su coloración roja y forma de herradura. En la elaboración de chorizo con la marca Calial se utiliza carne magra de cerdo en una proporción mínima del 60% y tocino de partes grasas del cerdo en una proporción máxima del 40%. Como condimentos se permiten la sal, el pimentón, el ajo y especias características del producto. Queda totalmente prohibido el uso de aditivos, lo que lo hace merecedor del sello de calidad. La elección de las materias primas es fundamental. El secado debe ser en condiciones que permitan el curado adecuado del chorizo. Este producto, además de por su extraordinario sabor, se distingue por su coloración roja, su olor característico, corte homogéneo y forma de herradura. El chorizo con el sello Calial es un producto tradicional, de excelente valor nutritivo y exquisito sabor.